Buenas noches con todos Bienvenidos al cementerio general de La Pacheta Agradecerles en primer lugar su visita Recordarles que todo lo que recauda la beneficencia Es utilizada para obras de labor social Un asilo, comedores Y orfanatos Bien, nos encontramos en el cementerio general de La Pacheta ¿Ustedes saben qué significa Pacheta? Cuando han viajado no han visto pequeños montones de piedra En las partes altas, en los pasos La Pacheta, ese montón de piedra Está muy relacionado con la creencia andina De la energía, del respeto a las montañas Del pago a la tierra El lugar en que nos encontramos era una Pacheta Había una huaca en épocas antiguas También aquí se dio una batalla En el año de 1814 Entre los que buscaban independencia Y las tropas españolas Un lugar donde hubo muchos muertos Un lugar donde había una huaca y era una Pacheta Era un lugar propicio para ser un cementerio Antiguamente, en la época colonial La gente se enterraba debajo de las iglesias En las catacumbas O en los cementerios al lado de las iglesias Por cuestiones sanitarias Se comienza a crear cementerios que están lejos del centro de la ciudad Es por eso que en el año de 1827 El libertador Simón Bolívar Que pasa por Arequipa Gestiona la creación de este cementerio Como peruanos sabemos que las obras en el Perú demoran bastante El cementerio se inaugura en el año de 1833 Con la primera persona que es enterrada Que pueden ver allá Mario Lorenzo Melgar Valdivieso Más conocido como Mariano Melgar Lo que podemos ver allá Es un cenotapio Cenotapio es una palabra de origen griego Que quiere decir sepulcro vacío Quiere decir que este es un sepulcro vacío En honor a Mariano Melgar Pero no hay pruebas científicas de que él esté enterrado Por eso es que no es un mausoleo Bien amigos La visita va a durar 50 minutos Empezamos en la parte delantera Terminamos en la parte posterior del cementerio Donde todos vamos a proceder a retirarnos por la parte posterior Recomendaciones Estamos a punto de vivir en la parte posterior Vamos a hablar de mitos, leyendas e historia también del cementerio Recordemos que el camino no estuvo construido para grandes grupos Tenemos cuidado al caminar para no caernos Nos evitamos de separarnos Y sobre todo recuerden que parte de esta experiencia Nadie los va a tocar Y ustedes tampoco tienen que tocar a nadie Bueno, excepto con la persona que han venido Pues es una bonita experiencia Si quieren tomar fotos o filmar Pueden hacerlo pero sin la luz ¿De acuerdo? Sin la luz Y poner tus celulares en vibración Para que todos podamos disfrutar de esta visita Y de esta experiencia Bien, continuamos todos juntos Por acá por favor ¿Qué persona que vive en Arequipa no conoce a los Dávalos? De su lado izquierdo Los Dávalos Vamos a ver a la mamá No, mi abuelo Mi abuelo ¿Qué persona que vive en Arequipa no conoce a los Dávalos? ¿Qué persona que vive en Arequipa no conoce a los Dávalos? ¿Y tú? ¿Cuándo le di a Luna? ¿Puedes explicar algo? ¿Visto? ¿Nos separamos por favor un poco? Bien ¿Qué persona que vive en Arequipa no escucha hablar? De Mónica La leyenda urbana de Mónica nos dice que era una bella joven que salía del cementerio vestida de Blanco Un día salió Pasaba Bernardo en su moto Mónica le pide que por favor la lleve a su casa Bernardo le da la mano en la nota que está helada Le presta su casaca La deja en la casa y al día siguiente se aproxima a la casa Toca la puerta y pregunta por Mónica Sale una persona de edad y le dice Que no vive en el amor Él le comenta que le ha recogido el cementerio Que le ha prestado su casaca La señora de edad le dice Estamos hablando de Mónica Ella murió hace tiempo En un accidente muy violento Por eso es que ya no puede pasar Bernardo le pide en el cementerio Por consejo de la familia Se encuentra su casaca en el cementerio Se va muy consternado Un pequeño accidente en la moto Despierta en el quinto piso del hospital Honorio Delgado Se aproxima a la ventana Y en el jardín de Mónica En su anhelo de verla Se lanza del quinto piso Y muere ¡Fernando! Cuidado con la grada. Cuidado con la grada. Cuidado con la grada. Cuidado con la grada. Si no tenemos ángeles en el momento en que nosotros partimos, podemos ser atrapados por el maligno. Es por eso que siempre vamos a encontrar ángeles en los mausoleos en las túnelas. Es parte de la tradición. Podemos observar a los cipreses. El cipres es un árbol típico de todos los cementerios. Por dos motivos. El primer motivo es porque sus raíces son muy largas y profundas. Y el segundo motivo es que absorben la energía negativa. De 200.000 a 300.000 almas han sido enterradas en este cementerio. Obvio que no todas estaban listas para continuar. No todas tenían cuenta visible. Es por eso que todos los cipreses que podemos ver se han marquitado por el agua. Y también por las energías negativas que usan. Y también por las energías negativas que nos han marquitado por el agua. Y también por las energías negativas que nos han marquitado por el agua. Y también por las energías negativas que nos han marquitado por el agua. Bien. Aquí podemos ver un hermoso panteón en forma de pirámide de la familia Lira. 15 personas de esta familia oligarca se encuentran enterrados acá. ¿Qué nos cuenta la leyenda urbana? Nos cuenta que la hija de los Lira practicaba la magia negra. Ella se enamora de un muchacho y le hace un amarre en el sótano de su casa. Quizás el amarre estuvo mal hecho. Quizás todo en la vida tiene consecuencias. Pero el muchacho muere. Ella enloquece. Y también fallece. Y ahí empiezan los problemas. Los Lira, una familia muy rica que se dedicaba a la extracción de caña de azúcar en lo que hoy en día es el Valle de Tambo. Comienzan a tener problemas económicos, ruidos en la casa. Como tenían mucho dinero, mandan a llamar a las brujas y los chamanes más poderosos del altiplano. Y ellos llegan a la conclusión que hay que construir una pirámide. Y una vez al año, rodearla de fuego. Para de esa manera, hacer que el alma de la hija pueda descansar. Dos Lira. ¡Demonio! ¡Salve el cuerpo de esta muchacha! ¡Mesucristo! ¡Libera a tu hija de los demonios! ¡Sálvala! La ley es urbana. Por favor, con cuidado. ¡Mesucristo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nos formamos en media luna, por favor, igual que antes. Bien, amigos, estamos acá en la capilla donde tenemos la representación del reino funerario. El poeta José Martí decía, la muerte no es muerte si se ha llevado la vida de manera digital. Recordemos, amigos, que todos los que estamos acá vamos a pasar por este reino funerario. Todo fin es un principio, y todo principio es el fin de algo. Llevar una vida correcta, los amigos, los hobbies, nos van a permitir que cuando llegue el momento podamos pasar a la próxima edad. El reino funerario es justamente parte de la experiencia, parte de empezar el próximo viaje. ¿Y si alguien desea tomarse una foto por la muerte o dentro del ataúd? ¿Qué? ¡No! 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 En el lado derecho van a poder ver también bellos mausoleos de las familias más pudientes de la época, bellos estilos de arquitectura, representados los ángeles, cada ángel porta algo diferente, esa es parte de la simbología. En el cementerio general de La Pacheta tenemos tres expresidentes, podemos encontrar también tumbas de mazones. Tomamos un poco de aliento, de acuerdo, bien amigos pueden observar este hermoso mausoleo en forma de pirámide, en honor a la verdad este estilo se llama neoegipcio, fue una moda, pueden ver las esfinges, la iconografía egipcia, las familias más pudientes de Arequipa compraban un terreno y construían un mausoleo de acuerdo a la moda de la época. Los cementerios no solamente son lugares písimos, son lugares que nos hablan de la riqueza, de las costumbres, de las tradiciones, de la pobreza, de la cultura de un pueblo. En el lado derecho vamos a ver otro panteón donde también tenemos a los cuerpos que están en contacto con el suelo, a diferencia del que hemos visto allá por ejemplo, acá no hemos encontrado ni ritos paganos ni tampoco personas que hagan magia negra, es un lugar mucho más menos cargado que el otro. ¿Ustedes saben lo que son los condenados? Los condenados según la tradición andina es la persona que se portó mal durante la vida y en el momento de su muerte se convierte en una calavera andando con una sed y un hambre insaciable y busca justamente alimentarse de los vivos, parte de nuestra tradición. ¿Han escuchado ustedes hablar de las personas que se han perdido en el misti? En el año de 1978 se perdió la primera Teresa, en el mes de octubre, octubre de 1979 un año después exactamente se pierde la segunda Teresa y un año después se encontró un cadáver, se pensó que era de alguna de las dos, pero las pruebas forenses demostraron que no. Nosotros que vivimos en el Perú sabemos que tenemos una tradición muy fuerte del pago a la tierra y también sabemos que hay algunos que hacen pagos con vidas humanas. Bueno, parte de la tradición hay cosas que realmente nunca vamos a llegar a conocer. ¿Ustedes han escuchado hablar de los picos, perdón, de los pistacos o cariciris? Hay una frase que dice, la realidad supera la ficción. Lamentablemente, hoy en día, tendríamos que decir que sí existen pistacos. Solamente que en la época moderna le llamamos traficante de órganos. A veces no sabemos, pero el 5% de todos los órganos trasplantados a nivel mundial proviene de un tráfico, no de una donación o una venta, sino de un tráfico negro. Siempre hay que cuidarse. Continuamos. Formamos una media luna para poder explicar. El cementerio general de la Pacheta tiene una superficie de 13 hectáreas. No siempre fue de ese tamaño, en un principio era más pequeño, y era un campo santo, donde solamente podían enterrarse los cristianos. Pero, ¿qué pasaba con las personas que no profesaban esa religión, como los judíos? La comunidad judía de Arequipa compra un terreno en la parte posterior, lo dona al cementerio, y así consigue el permiso para poder enterrar sus muertos. Acá hay muchas características especiales de esta religión. En el lado posterior van a ver una pileta, porque la tradición judía dice que primero hay que lavarse las manos antes de entrar al cementerio, luego hay que sentarse a meditar sobre la vida a la muerte. Y después de ese proceso, recién puedo entrar a las tumbas. Tumbas de piedra, donde no hay cruces. No se olviden que para los judíos, Cristo no es el Mesías, y ellos están esperando la llegada del Mesías. Los judíos tampoco colocan flores en las tumbas, colocan piedras, porque la piedra es eterna, mientras que la flor es perenne. Esta costumbre de restaurar los cementerios es una costumbre típica de los judíos a nivel mundial. Tienen la obligación de mantener los cementerios y las tumbas de piedra hasta que llegue el Mesías. También tienen prohibido desplazar los cuerpos del lugar donde han sido enterrados. ¿Ustedes han escuchado hablar de la catalepsia? La catalepsia es un trastorno nervioso que consiste en la pérdida del sentido, la pérdida de sensibilidad, la disminución de los latidos del corazón, de tal manera que la persona parece muerta. En el siglo pasado, hubieron muchos casos de catalepsia. Personas que eran enterradas vivas. Y hay pruebas en el momento en que se sacaban algunos sarcófagos y se llevaban a otros sitios, que las personas habían arañado el péretro por dentro. Por eso es que las familias más pudientes inventaron un sistema que era una cuerda atada a la mano del muerto y atada a una campana. De ahí, mis amigos, viene la frase salvado por la campana. Si era una persona que sufría de catalepsia, podía tocar la campana y podía ser rescatado. Los casos de catalepsia son muy raros. Hoy en día, con los avances tecnológicos, por supuesto que ya no serán, pero en el siglo pasado ha habido varios casos de catalepsia. Continuamos por acá. Los ingleses, como ustedes saben, tampoco son cristianos. Ellos hicieron lo mismo. Compraron un terreno donde se les permitía ser enterrados. Acá vamos a ver cruces, mas no crucifijos. Un crucifijo, como su nombre le indica, es donde está representado o acristo posible. Ahí viene el la normación. ¿Verdad? Formamos la media luna, por favor. Bien. Bueno amigos, hemos visitado el cementerio. Hemos visto la parte de los grandes consoleros de la clase turiente. Hemos visto los dichos comunes. Hemos visto la zona de párvulos, cementerio judío, cementerio inglés. Pero acá en este pabellón que ustedes ven, es la zona de excomulgado. Quiere decir, aquellos que fueron separados de la iglesia católica, o de repente aquellos que no profesando la religión católica, no podían ser enterrados en un cementerio cristiano. Y justo detrás de este pabellón, tenemos también la zona de los suicidas. Porque como ustedes saben, el único que puede quitar la vida es Dios. Y si uno se suicida, pues no va a ir con el creador. Por eso es que acá tenemos la zona de suicidas. Justo detrás de esta parte, las tumbas de los suicidas. Pero ¿y dónde estaban las tumbas de las personas más pobres? O las personas que no tenían familiares, en la fosa común. La fosa común es la parte donde se encuentra ahorita el estacionamiento. Si han venido en carro, cuidado. Bueno amigos, esta es la bici del cementerio. Espero que les haya servido. No se olviden tres cosas. Primero, hacer las publicidades si pueden. Segundo, sacudirse los zapatos. Puede ser que se le quiera en el cementerio su casa. Y tercero, no sé si los cementerios no son tan tristes como pensamos. Los cementerios nos hablan de cómo vivían, qué creían, la riqueza. Es un bonito lugar también para conocer nuestro pasado. Les agradezco en nombre de la municipalidad.